No me importa que te hayas alejado Si ya no me causas dolor Si ya tu orgullo no me hiere el corazón Como en tiempos pasados No me importa que te hayas alejado Si ya no me causas dolor Si ya tu orgullo no me hiere el corazón Como en tiempos pasados Ya no siento tu presencia como en tiempos atrás Me quisiste a tu manera y ahora ya no hay marcha atrás Hoy me sobran mil razones para no volverte a amar No insistas más Ya soy feliz Desde que me denas de aquel día Si ya no me hizo feliz Si ya no me hizo mentira Si, si, pero automáticamente de tu amor me liberé Hoy tengo que agradecerte Si, pero automáticamente de tu amor me hizo feliz Si, pero automáticamente de tu amor me hizo feliz Si, pero automáticamente de tu amor me hizo feliz Si, pero automáticamente de tu amor me hizo feliz Si, pero automáticamente de tu amor me hizo feliz Si, pero automáticamente de tu amor menudo Se, porque automáticamente de tu amor me hizo feliz Debiste ser más sencilla, si tú sabes que yo soy, la maravilla soy yo Ya no te aguanto más No inventes, no intentes tenerte, que conmigo eso no va, no va Ya no te aguanto más Ya no aguanto una mentira, vengo tomando medidas Ya no aguanto una mentira más Ya no te aguanto una mentira, vengo tomando una mentira más